Ayer la tapa del diario La Nación fue la más pavota que he visto en mucho tiempo. Tan pavota que fue tuiteada por Diego Cabot. Yo pensé que la nota era tan pava que era de Diego Cabot, pero no. La nota era de Iván Ruiz, que es uno de los discípulos de Alconada Mon y teóricamente uno de los jóvenes periodistas serios de ese diario. La nota básicamente decía, y fue el título de tapa del diario, que, de hecho fue la tapa del diario, por eso la vi, decía que el problema de la Argentina es que solamente el 1%, en realidad menos del 1% de los casos de corrupción terminan en condenas y en juicios. Esa nota estampaba, insisto con el concepto, decía, corrupción, menos del 1% de los investigados terminan condenados. El gran problema de todo eso es que la nota da por hecho que ese porcentaje se toma desde la base de todas las notas que ellos denuncian, que ellos transforman en causas judiciales, que los servicios de inteligencia alimentan, y que después obviamente cuando tienen que probarlo con el código penal y no con la editorial de Clarín, o con una nota de la Nación, y ahí se cae todo a pedazos. Muypolitizado.com Ahora, armar una operación con la cual van a tener pastos toda esta semana diciendo que el problema de la Argentina es que no se condenan a los corruptos, cuando buena parte de los corruptos también están entre aquellos que tienen que decidir las condenas, que es otro de los temas, es tan, pero tan mentiroso, tan mentiroso lo que publicó ayer el diario de la Nación. Fui a leer, y con esto le cierro y ya vamos al pase, un fragmento nada más de lo que escribió en su momento el juez Alejo Ramos Padilla, que describió a mi entender como nadie, y yo creo que todas las causas que hablan sobre persecución judicial tendrían que empezar con este párrafo. Así escribió el juez Alejo Ramos Padilla, sobre esto que intenta decir la Nación, que solamente el 1% de los casos llega a condenas. Este mecanismo produce una legitimación autorreferencial al hacer que la causa judicial legitime la nota de prensa, mientras la nota de prensa legitima al mismo tiempo la causa judicial, y produce paradójicamente el propio desgaste de las estructuras democráticas que dichas instituciones protegen. Esto lo escribió el juez Ramos Padilla en junio del año 2019. Así desgastan las instituciones, porque te publican en la tapa del diario que solamente el 1% de las personas que ese diario acusa con información de los servicios de inteligencia llega a estar condenada. Cuando en realidad lo que pasa es que arman causas judiciales y cuando esas causas judiciales llegan a los tribunales y obviamente no van a ningún lado. Bueno, ese es el problema con la prensa que tenemos. Por eso les insistimos, como todos los días, que necesitamos dar la discusión y ser cada día más fuertes y que las personas que leen esa tapa de la Nación también puedan leer el destape y enterarse de cómo funciona ese mecanismo. Servicio de inteligencia que arman notas periodísticas, notas periodísticas que arman causas judiciales, causas judiciales que legitiman esas notas periodísticas, notas periodísticas que critican cuando esa causa judicial no dice lo que esa nota periodística quiere que diga. Suscríbanse al destape y ayúdennos a dar una discusión porque esto es serio. Y lo que están haciendo es destrozar el poder judicial, destrozar la democracia, destrozar vidas y torcer elecciones. A eso se dedican y a eso tenemos que darle batalla. Suscríbanse al destape. ¡Gracias! ¡Gracias!